A esta hora establecemos comunicación con el alcalde de Calima, el Darien, el médico Martín Alfonso Mejía, a quien le damos la bienvenida y le preguntamos al alcalde cómo va ese trabajo de contención del COVID-19, teniendo en cuenta que días atrás, cuando recién inició esta situación de la pandemia, en Calima, el Darien, resultaron cuatro casos. Bienvenido y cómo va esta situación en este municipio de Calima, el Darien. Esos son cuatro casos que nunca fueron del municipio, o sea, no son personas de ahí, son cuatro personas que llegaron de España en el momento en que se hace el cierre de los aires, pues ellos alcanzan a entrar, que son de Yumbo, viven en Yumbo, pero les pareció súper chévere venirse a pasar el fin de semana a Calima. Y llegan a una finca en Calima, nosotros los alcanzamos a detectar, porque veníamos trabajando muy duro desde el mes de enero y nos avisaron de que habían llegado esos cuatro españoles, inmediatamente le hicimos terco epidemiológico y efectivamente, gracias a Dios, ellos logramos contenerlos y el lunes siguiente, ellos llegaron el sábado y el lunes siguiente comenzaron con síntomas de COVID y fueron positivos los cuatro, pero no tuvieron ningún contacto y fueron tomados como casos externos y el Ministerio de Salud nos lo retiró de la estadística, en este momento se revisan todos los días y Calima aparece con cero casos, entonces esa es la explicación y el trabajo que hicimos allí, epidemiológico, de cerco epidemiológico, que nos obligó a tomar las medidas fuertes porque mientras Tuluá, Tlacuga tenía un caso, Tuluá tenía cero casos, Calima con 18 mil habitantes, tenía cuatro y eran cuatro turistas, que es claramente la razón por la cual nosotros tomamos las medidas fuertes de colocar las barricadas y el encierro que hemos tenido durante estos cinco o seis meses de pandemia. Alcalde, ante las medidas impopulares, según algunas personas que usted ha tomado en este municipio, ¿cómo se están desarrollando estas medidas de bioseguridad en el municipio de Calimari? Claro, lo que pasa es que a mí, con el mayor de los respetos, yo quisiera preguntarle a los familiares de las personas que han fallecido por el COVID, si las medidas mías son impopulares o son las acertadas. Yo estoy completamente seguro que estas personas que tienen sus familias en una unidad de cuidados intensivos o que han perdido sus familiares, como ha pasado en la ciudad de Tuluá, en la ciudad de Bucas, en todos lados, y en nosotros no, yo creo que ellos estarían completamente de acuerdo con las medidas que aquí en Darién estamos tomando. Y el resultado es claro, en cinco meses de pandemia, siendo el centro turístico por exigencia en el baño del Cauca, Calima y Darién no han tenido un solo caso, y como lo digo yo, de una manera un poco osada, pronto folclórica, Calima y Darién es la comuna 23 de Cali, y nosotros, a pesar de eso, no hemos tenido ni un solo caso de COVID en nuestro municipio, gracias a las medidas que hemos tomado. A propósito de estas medidas, durante este fin de semana se vuelve a restringir el paso para los turistas y algunas personas que llegan a este municipio, alcalde, y se va a tener hasta el puente festivo, ¿cómo va la situación? Calima es un pueblo turístico, o sea, este fin de semana a Darién podrían estar llegando, 80, 100 mil personas, y yo creo que si en este momento yo levantaría mi barricada, todo cálido, todo chulo, todo chulo, se venía para ahí, porque todo mundo está entregado, todo mundo está enloquecido en los apartamentos y en las casas, y Calima siempre ha sido el sitio por referencia, el sitio de referencia, perdón, de referencia de importancia para el puente, entonces imagínate en lo que se me podría volver en un solo fin de semana a mi pueblo, y que no tengo forma de responder, mi hospital es un hospital que está en condiciones muy malas, de baja complejidad, donde teníamos apenas 8 camas, 9 camas malas, defectuosas, y yo no tengo aquí como responder por una contaminación masiva, que es lo que podría llegar a suceder, si yo permitiera que ingresara el turismo normal a nuestro pueblo. Agradecemos la participación del alcalde Martín Alfonso Mejía de Calima del Darién por darnos a conocer estas inquietudes y lo que viene ocurriendo en este municipio. Al final, ¿cuál es el mensaje que usted le entrega a los danieritas y a los vallecaucanos para que tenga presente durante estas fechas especiales y que lógicamente no lleguen hasta su municipio, alcalde? William, el mensaje grande es que aquí estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas coherentes, estamos haciendo las cosas no con caprichos, sino basados en evidencia, basados en epidemiología, basados en la vida, en la salud de las personas, y no es el alcalde, es el pueblo. Las barricadas son de voluntarios, 24 horas voluntarios del municipio, que eso es una cosa de resaltar en el baile del Cauca en Colombia. En otros sitios hay barricadas, William, pero son pagadas, pagadas por la alcaldía. Las barricadas de Calima son personas de Darién, voluntarias, 24 horas, defendiendo a sus conciudadanos. Yo creo que eso es algo que habría que resaltar. Y el mensaje grande es, aquí estamos organizando nuestro pueblo, estamos poniéndolo bonito. Para cuando pase esta pandemia los esperamos todos aquí. Pero este todavía no es el momento para venir al municipio de Calima. Calma, también va a ser tu hijo. Entonces, quédense en sus casas, respeten la cuarentena, protejan a sus familias, que yo aquí seguiré protegiendo mi pueblo.